Aún en el seno de los cielos, los ángeles sienten miedo. Mi vieja némesis, no puedes ocultarte de mí. Da igual la forma que adoptes. ¡Revela tu verdadero aspecto! ¡Diablo! Nuestra larga que es la cama, Imperius. ¡Viva, ¡No! Contempla por última vez tu radiante cielo, Imperius, pues pronto no quedará nada más que mi triunfo. ¡Suscríbete al canal! Adria nos ha traicionado y ha matado a su propia hija. Diablo utilizó a Lía como receptor para renacer como el demonio mayor. Ahora todas las fuerzas del infierno están a sus órdenes. Ni siquiera los altos cielos son rival para su poder. Los ángeles no pueden enfrentarse a su profunda corrupción. Solo yo puedo. Y estamos en el cielo. A ver... Imperius, no puedes enfrentarte a Diablo de nuevo. Tus heridas apenas se han muerto. El cielo se consume por tu culpa. ¿Por su culpa? Venga ya. Qué feo es. Y tú, Nefalet, contempla a los estirados que has causado. Ah, no maté. Ya está. Pero debemos continuar. He finalizado Diablo 3. Ha, 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 ha. Nope. Aún me quedo un poco para pasármelo. A ver... Las adamantinas existen desde que la luz iluminó los altos cielos por primera vez. Ahora están en ruinas. Imperius tiene razón. Es culpa mía. ¿Por qué? Que no te engañen sus palabras. Diablo lo tenía todo planeado desde el principio. La culpa no es tuya. Hace mucho, los arcángeles votamos para decidir vuestro destino. El mío fue el voto decisivo que os salvó del exterminio. Y ahora, la humanidad ha dado a luz al demonio mayor. Glor. Nos han traicionado. Ahora debemos reparar ese crimen, plantar cara y luchar. ¿No es por eso por lo que te convertiste en un mortal? Si no vienes conmigo, seguiré solo. Pero no lo entiendes. La esperanza ha sido acallada. Cobarde. ¿Dónde lleva esto? Antes, sala de la luz. Eh, ¿por qué no? Compunta la destrucción que te ha causado. Solo lo último que veas. Eskatu. ¿Quién es Eskatu? ¿Así que diablo ahora es una tía? Oh. No te temo, Nefaren. En este reino eterno, no encontrarás más que muerte. Sí. Tu muerte. Uff. Desoparecido. Vaya. Uh. Sombras. Venga, sombras, venid. Pluff, pluff, pluff. Golpe colosal. 46 muertos con un golpe. Eso sí que es brutalidad. Eso sí que es brutalidad. Son finitas. Mirad cuántas masacres he causado. Joder. Ay. Qué chupao. El segundo que pierdes se me acerca la victoria definitiva. Vale. Esto me ha gustado. Un buen comienzo de capítulo. De acto. Escriben a los demonios del terror como enemigos insuperables. La encarnación de los sueños de diablo. Surgen de entre las sombras para atormentar a sus víctimas. Y desaparecen. Un oradrin se volvió loco solo con ver a uno. Se pasó el resto de su vida gritando y arañándose los ojos. Vaya. Y bueno. No ha sido tan difícil. Esquera me han arañado la armadura. Punto de guardado. A ver si viene otro boss aquí. Encuentra a Izerael. Oh. Lo he encontrado. Soy la polla. Soy Izerael. El arcángel del destino. Mi deber es transcribir todo lo que es. Y todo lo que será en el pergamino del destino. Pero tú, Nefalen, no estás en el pergamino. Tu destino no está escrito. Tanto mejor. ¿Me ayudarás? ¿O piensas quedarte aquí de pie mientras la oscuridad devora el cielo? Quizá sea posible cambiar el destino. Rápido. Rakanoth. El señor del desaliento ha capturado a Aurel. Rakanoth. El arcángel de la esperanza. Tengo que matar a Rakanoth ahora. Espero que sea un enemigo guay. La esperaré. Y devolveré la esperanza a tus hermanos. Pues... Jardines de esperanza nivel 1. Ya empezamos con los niveles y mierdas. Uy... Coño. ¿Cómo se laguea esto? No, 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 no. Los campesinos de Kanduras cuentan muchas historias sobre los Rectadores Biliares, a menudo para asustar a los niños traviesos. Según los cuentos, los Rectadores son crías de demonios brevalidas. Su aspecto es el de un amasijo sanguinoleño. Cuentan con un insaciable apetito por la carne humana. El espíritu del ángel es libre. Que descanse en paz. ¿Eh? ¿Qué espíritu del ángel? Nadie ha visto un destructor blindado desde que Diablo fue expulsado del infierno hace siglos. Eran la base de su ejército. Como tales, infestaban los dominios de su amo como hormigas. Si el señor del terror regresa alguna vez, me temo que los destructores serán sus primeros heraldos. Sep, ¿y otro más? Aunque los subyugadores siempre han sido poderosos hechiceros, nunca han dejado de buscar formas de mejorar su posición en los infiernos abrasadores. Para ello, capturaron decenas de enormes armadores y los torturaron hasta que aceptaron a los subyugadores como jinetes. Juntos, la bestia y su amo son prácticamente invencibles. Joder, a ver cuándo se acaba la cosa esta. ¿Qué espíritu? Hostia, un opresor. Ahora me contarás sobre los opresores. Los opresores son bestias muy grandes y tengo que contarte que son grandes y feas. Para el largo de mi vida he visto muchos guerreros, pero muy pocos que estuvieran a la altura de un opresor. Estos monstruos son más altos que los bárbaros más corpulentos y sus armas están forjadas con acero infernal. Apoyaron a Baal durante su resurgimiento y dejaron miles de muertos a su paso. Ya estamos con el spam. ¡Denunciar por spam! ¡Denunciar por spam ha dicho! ¿Qué es esto? No me gusta tanto el acto como me esperaba, la verdad, no sé. Lo veo más putre que el anterior. Casi hecho con prisas, podría decir. No me dan tiempo ni siquiera a comentar nada. Solo escucho las mierdas que dice el tío este que ya está muerto encima. ¿Cómo cojones llegó aquí? No se supone que ningún mortal lo pisó. ¿Cómo es que aquí hay diarios suyos? Bueno, ¿de qué podría hablar hoy? Pues de Tron, ya que he empezado el tema de Tron en el vídeo anterior. Ah, ahora me va a contar sobre estos. Ah, no. No me ha contado nada sobre estos tíos. Tron, pues supongo que os habréis imaginado por lo que he dicho el otro día que me encanta esa peli. Pero yo os digo más, esa peli no solo me encanta, es una de mis favoritas. Creo que es una de las mejores pelis para mí de este siglo, del siglo XXI. Creo que estamos en ese siglo, no sé. Yo no sé en qué siglo vivo. Es un siglo de armas. ¿Por qué? Me preguntaréis. Pues bueno, siempre me gustaba la primera parte. Hostia. ¿Otro portal? ¿Ya tengo todos estos? Siempre me ha gustado la película original de Tron. Que por si no lo sabéis la sacaron hace 30 años. Si tardaron 30 años en hacer una secuela. Y obviamente no tenía ni esos gráficos, ni esos efectos especiales, ni nada. Pero era una buena película. Muy infravalorada en su tiempo sobre todo. Cuando nadie aún sabía nada de PCs ni nada. Y... Y... Biblioteca del destino. Es un objetivo nuevo que tengo. Veamos. Uh, qué guay. Ah, ahora tengo que matar a Rakanot. El destino que está aquí, mis hermanos. Y... Era muy infravalorado porque en esa época nadie aún sabía ni que son los hackers, ni joder. Ya viene una cinemática. Me dejan hablar. Uh, ¿qué es eso? Ah, es el ángel este atrapado. Ahora tengo que matar a otro boss. Crees que eres libre de las cadenas del destino, Nathaniel. Pero todos se arreglarán ante mi señor Diablo. Lo que tú digas. ¿Cuánto texto tiene este bicho, eh? El actor de voz puso... ...mucha voz. ... Ya está. Así de fácil. Básicamente. Tanto para esto. Las muestres del infierno marchan a través de mis fallas. Destruiré el cielo mucho antes de que todo subí en la aguja de plata Sí, sí A ver, ¿qué me digáis? Al principio, Rakanoth Servía a Andariel La doncella de la angustia Con una eficiencia brutal Mediante el mero contacto Podía abrir dolorosas heridas También fue el carcelero de Izual Durante los muchos años que el ángel pasó En las llanuras del desaliento Hace poco, abandonó su reino inesperadamente Bueno, voy a liberar a esta tía Escuchar lo que dice Cállate Y luego ya sigo hablando de mis cosas Sí, ya son dos Esta es más lila De nada, ángel Estuviera equivocado Que la armonía volviera a este reino Ahora sé Que nuestra esperanza Eres tú Sepp Soy la polla A partir de ahora Debemos labrarnos nuestro propio destino Con mi bendición Podrás disipar la corrupción de diablo Camufla las fallas Por las que sus sirvientes malditos Entran en este lugar sagrado Debes cerrar esas fallas Ups, vídeo Diablo casi destruye el cielo Infundiendo desaliento en el corazón de los ángeles Pero yo les he devuelto la esperanza Los ángeles, un ácido de Estados Unidos Aún así Tirael sigue perdido en el caos Me preocupa Pero debo avanzar y destruir los portales infernales de Diablo ¿Qué vídeo me has currado? ¿Ahora puede hablar de Tron? Por favor ¿No? Una cosa que también quiero comentar antes de seguir con el tema Es que no sé si os habéis fijado Mientras hablaba la tía esta Yo me comencé a mover Así aleatoriamente Pues bien Yo no me movía Porque vosotros podéis escuchar mis clics cuando cliqueo Y yo no estaba cliqueando Y es un problema que me está fastidiando bastante últimamente Sobre todo en juegos de acción como Battlefield Es que mi ratón a veces no sé por qué se pulsa solo El botón es que el ratón se pulsa solo Aún más me fastidia cuando escribo Porque si escribo por un chat o algo O un motor de búsqueda o lo que sea Se me cliquea varias veces Se me selecciona el texto Y obviamente con la selección Tienes todo el texto seleccionado Y escribes una letra más Sustituye todo el texto por esa letra Y no puedo acabar la frase Y me fastidia un montón No sé por qué pasa El ratón me mola mucho Es un ratón muy guay Con un montón de configuraciones Hasta tiene aquí una trampilla Bueno, vosotros no lo habéis Tiene una trampilla Con pesos y cosas Es un ratón profesional muy guay Pero bueno Me paro mis quejas Jardín de la esperanza nivel 1 Otra vez Ahora tengo que ir Ahora puedo avanzar por aquí Encuentra y destruye las tumefacciones Joder, qué palabra Tumefacciones Corruptas para descubrir la falla del infierno Oculta nivel 1 de los jardines de esperanza Muy bien Mientras tanto Tron Time Tron Time Joder No paran de hablar Muere No soy la pola No quiero volver a ver a esta escoria infernal Vale Pues eso Tron fue muy infravalorado Porque por aquel entonces Nadie sabía nada de hackers Ni de ordenadores Ni nada Imagínanos En los años 80 Los principios de los 80 Y la gente simplemente no entendió la película Que era muy grande La historia era muy guay Molaba muchísimo Y bueno En 2008 Por ahí sacaron un trailer De Tron 2 Tron Legacy Solo para ver si el público lo recibía bien o no Y el público lo recibió bastante bien Así que dieron luz verde al proyecto Y crearon una película maravillosa En todos los sentidos No sé si recordáis una película Seguro que lo recordáis Es más comercial que Que Matiomals Avatar El archiconocido Avatar Del tan aclamado Por todos Director James Cameron Colisios Qué bonito es Joder Hasta da pena matarlo tan rápido Puedo escuchar lo que dicen Chopado A ver Brutales Solo los 7 señores del infierno Los superan en autoridad Dominan las regiones periféricas De los infiernos Y siempre se han negado A unirse a los ejércitos De los demonios menores No puedo imaginar La destrucción que causarían Si cambiaran de opinión Ninguna Porque se mueren en 5 segundos contados Bueno Voy a continuar con lo de Avatar Joder Cállate diablo Esao Que sí Que voy a destruir la segunda también Y luego te mataré a ti Como siempre Pasan estos juegos Avatar Pues Era Se supone que la primera película En 3D Guay Con super efectos James Cameron Es un Es una realidad Es un director Que todos aclaman Pero Yo es que No entiendo por qué No tienen Nada de especial Es muy comercial No tienen Simplemente No tienen Una película Que me guste Titanic Sobrevalorada A lo máximo Y Avatar Igual Para mí Al menos A ver ¿Puedo destruir esto? No No puedo ¿Qué ángeles? Y Avatar Lo mismo Porque Lo anunciaban Como una experiencia Única Todo el mundo Y Ah Dios Cuando ves Avatar En el cine En 3D Es como Irte de viaje A otro planeta Durante dos horas Irte de viaje No Una puta mierda Ni viaje Ni mierda Será una película Súper aburrida Súper canónica Súper Igualita A todas las películas De Hollywood Y bueno Yo me esperaba mucho De esa peli Y me decepciono bastante Es bonita Sí Pero Película normal Como todas No hay nada especial En esa película Ni siquiera el efecto 3D Era bueno Pero llega No sé si era 2010 Y llega Tron Esa película La he esperado muchísimo También Tenía muchísimo hype En esa película Porque ya digo Me gustaba la primera Y el Desde que vi el trailer Me enamoré de la segunda Y cuando la vi Le dije Esto es lo que tenía que ser Avatar Esto sí que es un viaje De dos horas y pico En un mundo Completamente distinto Y cuando se acaba la película Es que te quedas con la sensación de Joder ¿Dónde acabo de estar? No estaba en casa He estado en un mundo distinto En un mundo virtual Y no quieres que acabe Es una de las pocas pelis Que yo podré ver Todas las veces que quieran Nunca me voy a cansar de ella Porque es un auténtico espectáculo audiovisual No solo por los efectos especiales Es que Es un diseño gráfico Y de audio Simplemente tan armónico Que es casi perfecto No sé si conocéis el grupo Daft Punk Yo soy heavy de vida De toda la vida Pero les tengo muchísimo respeto Sobre todo después de esta película Porque han mezclado Han mezclado Música sintética Música electrónica Con orquestra viva Y les ha quedado brutal No sé No sé Claro que no son los primeros Supongo en hacer eso Pero les ha quedado genial Sobre todo con el estilo visual De esa película Es totalmente apabullante Los audiovisuales De esa película Y si no la habéis visto No os la bajéis Por favor Esa película hay que verla En calidad suprema En 3D Si podéis Ir a casa de algún amigo Que tenga tele 3D O incluso compraros una tele 3D Aunque sea pequeña Solo para ver esta película Vale la pena Es una película preciosa Y si no la veis en HD Y en 3D Os pierda mucha gracia Porque el 3D Es precioso Es completamente precioso Y si Como dije Para mi es lo que Avatar nunca fue Es un ¿Por qué hay una polla En el minimapa? Joder Guarretes los de Blizzard Eh Es una película preciosa Vamos Ya lo dije mil veces Y lo voy a repetir Así No conozco a nadie A quien no le haya gustado Esa película Sin embargo Conozco a un montón de gente A quien no les ha gustado Avatar A mi por ejemplo ¿Quieres callarte? Ojalá hubiera una opción De hacerles callar A estos tíos Porque pesados Como pocos Como loros Paran Cállate Escudo No sé si aún Está presente El bug ese De no poder equipar A tu templario Con escudo Guay Creo que sí A ver cuántos logros Tengo Si ya he conseguido Un logro Por haber Mata 30 enemigos Con un solo ataque Ya he conseguido Un logro De 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 estos De bosses Llevo 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 De hecho ya llevo 20 minutos en el capítulo Ya puedo ir cortándolo Más o menos Yeah Y bueno Creo que es esto Lo que quería decir De Tron Seguramente se me ha olvidado La mitad de cosas Pero Sí Mirad esa película Si no lo veis En este momento Es Una película muy buena Una historia muy bonita Tengo que ir a la capilla Radiante O tengo que seguir por ahí No sé Pero Bueno Eso lo descubriremos En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Este inicio del acto 4 Y mis tertulias Sobre Tron Como siempre Dadle like favorito Y suscribiros a mi canal O como os pasca Hasta la próxima Martillo gigante Gracias